MENSAJES YO La forma en que decimos las cosas es muy importante. Comunicarnos sin herir a otros mejora las relaciones y permite controlar mejor las situaciones conflictivas. Utilizar frases en primera persona. Yo. Expresar nuestros pensamientos. Expresar los sentimientos. Expresar los sentimientos que nos provoca la conducta del otro. Describir de forma concreta el comportamiento que nos molesta. Sugerir una posible negociación. Describir las consecuencias de la nueva conducta.